Por solicitud de una fiscal del Grupo de Homicidios Colectivos, fue enviado a la cárcel Carlos Antonio Peláez Ortiz, alias Tilín, por su presunta participación en un triple homicidio registrado en Soledad Atlántico el 2 de octubre de 2022. Tilín, señalado integrante de la organización criminal Los Costeños, al mando de alias Castor, sería uno de los hombres que disparó indiscriminadamente en contra de tres hombres en vía pública del municipio. La Fiscalía adelantó diversas actividades como reconocimientos fotográficos, retratos hablados y entrevistas a testigos que dan cuenta de que estaría involucrado en el crimen. Peláez Ortiz fue imputado por los delitos de homicidio agravado y tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, cargos que no fueron aceptados. La Fiscalía habla con resultados.